Guadalupe fue inaugurada ayer precisamente Expo Comer, la feria o exposición comercial por excelencia, la más importante de Panamá y una de las más importantes también de Latinoamérica. Con nosotros está esta mañana el señor Julio Vidal, el ex ejecutivo de la Cámara de Comercio, para hablarnos precisamente sobre esta inauguración y sobre la expectativa que existe en esta versión número 35, 34 años ya de estar haciendo Expo Comer. Sí, gracias por la oportunidad y en efecto ayer casi al mediodía se inauguró la feria. La señora Gabriela Michetti, la vicepresidenta argentina, fue ella quien tuvo el honor de tener la inauguración, pero también tuvimos al administrador del Canal de Panamá y al presidente de la República que dio el discurso de fondo. Fue muy bueno para el país esta inauguración, en donde más de 35 países se dan cita en la 34 versión de Expo Comer. Una vez más, una gran afluencia de empresas, alrededor de 800, están más de 1.000 empresas representadas. Estas empresas vienen de los distintos países a presentar sus productos, lo que tienen que ofrecer para realizar negocios aquí en Panamá. Claro, y vale la pena decir que en esta feria se participa por pabellones, es decir que representan naciones, representan países, vienen de Asia, Europa, de América y es muy interesante ver la diversidad que presenta la feria. Es una feria multisectorial, a pesar de que hoy día la tendencia es que las ferias sean especialistas en un tema, aquí sigue la multisectorial y es bien importante. ¿Cuál es la delegación más grande que podemos encontrar en Expo Comer este año? Bueno, México tiene una delegación muy grande, igual que Argentina, también Taiwán, Brasil e India son países que tienen delegaciones muy grandes, con pabellones muy importantes. Obviamente el impacto económico que se genera en una feria de este tipo, pues incide entre negocios y negocios, negocios locales y los negocios que se están promoviendo a mediano y largo plazo. Pero también hay un impacto inmediato que genera un evento de este tipo. Claro, nosotros lo llamamos de rama turística y es el tema de que aquí vienen miles de visitantes que ocupan los hoteles, que ocupan taxis, que van a los restaurantes, que compran por consiguiente y también se da mucho empleo informal. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay un impacto económico inmediato. ¿Cuántos visitantes llegan durante estos días a la feria del extranjero? Bueno, de la... Para ocupar hoteles, restaurantes, taxis, carros de alquiler, etc. El año pasado vieron casi 8.000 habitaciones de hoteles ocupadas. Sin embargo, más de 12.500 son los visitantes que vienen a la feria, alrededor de 12.000 personas que visitan la feria, entre esos locales e internacionales. Los panameños han estado participando de manera más activa en la exhibición de la feria en los últimos años. ¿Hay un pabellón de Panamá también? Claro, hay un pabellón, sobre todo el nivel de todas las actividades y todos los proyectos del gobierno. Ayer el presidente de la República visitó la línea 2 y 3. Estaba muy bien representada con su ministro allí. De la misma manera, el canal con su ampliación. Y bueno, se ha venido fortaleciendo la representación de Panamá. Más o menos, ¿cuántos generan negocios o cuántos negocios se cierran durante la feria al final? ¿Cuánto fue el año pasado, por ejemplo? Sí, bueno, superan los 100 millones de dólares las transacciones. Las transacciones. Y que usualmente duran un tiempo, porque allí se inician, pero realmente toma varios meses la concretización de los negocios. Pero allá es donde se firma y se llegan a acuerdos. Y se llegan a acuerdos, claro. Es lo que se toma como referencia para saber más o menos qué cantidad de dinero se mueve. Por supuesto, porque nosotros tenemos expositores que vienen a exponer productos y servicios, que están buscando distribuidores, compradores, que son las personas que después van a tener las representaciones de esos negocios. Y allí más adelante se contabiliza esa cantidad de dinero. Don Julio Vidal, antes de finalizar, ¿la feria está abierta al público? ¿Es para empresarios? Para que nos explique rápidamente. Sí, bueno, los primeros tres días de la feria, es decir, 9, 10 y 11. ¿Ayer, hoy y mañana? Y mañana es para hombres y mujeres de negocio, que van exclusivamente a hacer negocio. No está abierta al público, sino hasta el sábado. ¿Un día solamente? Un día solamente. ¿El día sábado abierto entonces para el público? ¿La entrada está en cuánto? En 15 baluas para las personas. Entrada general. Entrada general. Hemos tenido una gran afluencia de gente. Le invitamos a todo el sector empresarial y a la sociedad en general que pueda asistir el día sábado a participar en Expocomer 2016, que como todas las versiones anteriores, ha sido, es muy exitosa. ¿Es en las islas Atlapa? Es en Atlapa. Ok, perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!